A partir del cabildo de la pasada semana realizado en Santa Cruz, se habla ahora del federalismo. ¿Cuáles son las repercusiones sobre lo que significa el federalismo en nuestro país? Veamos en oficialismo y también en la oposición. El cabildo cruceño realizado el pasado viernes entre una de sus conclusiones resolvió impulsar el federalismo al respecto candidatos de las organizaciones políticas de la oposición como Bolivia Dicenó y el Movimiento Tercer Sistema abren la posibilidad de debatir sobre el federalismo. Bueno, yo me siento muy reforzado por las conclusiones del cabildo de Santa Cruz porque federalizar las autonomías es lo que venimos planteando hace varios años. Toda mi campaña tiene como una de sus propuestas fundamentales la federalización de las autonomías. Entonces, si hay que discutir federalismo como plantea Santa Cruz o hay que discutir pacto fiscal como planteamos nosotros como Movimiento Tercer Sistema, hay que discutir ambos y hay que ponerse de acuerdo. El federalismo no es delito. Por otra parte, el Movimiento al Socialismo afirma que hablar del federalismo significaría un retroceso para el país y recordó que en el pasado ha generado confrontaciones entre bolivianos. En este momento es inviable, estaríamos hablando en contra de la misma constitución política del Estado. tendríamos que pasar por bastantes etapas y eso va a significar pérdida de tiempo. En este momento Bolivia no puede perder tiempo. Tenemos que seguir avanzando en este camino que el presidente Evo nos ha señalado, que es el camino del desarrollo, de la estabilidad económica, social y hasta política.